¿Qué tal queridos empresarios productores de papaya? Hoy quiero compartir contigo cómo identificar una planta con el sexo masculino comúnmente conocidas como plantas macho este tipo de planta no nos ayuda para lo que es la producción ya que pues no produce como si fruto sino simplemente produce lo que es el polen y nos damos cuenta que las plantas carecen del ovario ya que pues es un árbol o una planta, un frutal del sexo opuesto nos damos cuenta que este tipo de flor, si las alcanzan a ver están más alargadas y carecen de lo que es el ovario como lo son las plantas hermafroditas y femeninas que en esta parte de abajo cuentan con lo que es el ovario en forma más redonda y este no lo contiene simplemente si la abrimos tenemos presente lo que son pues las las anteras que es donde se produce el polen este tipo de estructura también conocido como como estambres nos ayudan a la producción de polen sin embargo como carece de ovario no tenemos el aparato reproductor femenino y por lo tanto no nos produce como tal un fruto sin embargo son de gran ayuda para la producción de polen ya que contienen un gran número de flores que tal vez nos van a ayudar a polinizar las demás plantas sin embargo las flores hermafroditas pues cuentan con los dos sexos y pues se hace la reproducción de manera instantánea ya que cuentan con los dos sexos este polen podría ser utilizado ya para lo que son plantas femeninas sin embargo también las hermafroditas pueden producir polen suficiente para todas las hembras que puedas tener en tu cultivo de papaya bueno mis empresarios productores me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo y espero que esta información les sea de gran ayuda para identificar el sexo de tus plantas recuerden que pueden estar consultando aplicaciones para este cultivo así como fungicidas preventivos y insecticidas para lo que es la arañita y poder controlar plagas, enfermedades y tener una buena nutrición les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!